Llegando a el teatro, no hay nadie, solo está el trabajador, con un ticket para darte, Tomo el ticket, y me voy caminando, hacia el fondo oscuro, que me lleva aterrorizando, entro y camino, solo para encontrar, que me han mentido, porque no hay nada, me siento estafada, pero luego veo, que hay algo ahí, una luz, regreso al inicio, él sigue estando aquí, todo parece normal, me confundo, decido continuar, solo para que, se repita el ciclo, una y otra vez, solo para que, se repita el ciclo, una y otra vez. Regreso una vez, algo no está en su lugar, el trabajador se ha ido, ha completamente desaparecido. Sigo la rutina, vuelve todo a negro, algo ha cambiado, ahora hay más progreso, oscuridad total, hasta que regresa, el tipo de los tickets, su cara deformada. Regreso al inicio, todo se ve igual, decido caminar, él viene corriendo, no va a parar, Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Música